Temas que gracias a ustedes se han colocado en lista de popularidad Número 1 en redes sociales, medios digitales Hey primo Para todo eso ¿En dónde están las chicas guapas que se oigan ese grito? Mi primo De los temas Ustedes ya conocen Esta noche queremos que la gente con nosotros Más de 49 millones de reproducciones, medios digitales y redes sociales Temas que queremos que la gente comparen Pero antes de todo esto Queremos que se imaginen que andamos iniciando a Vintivo Javier Son las 3 de la mañana Andamos ya pedras Y quieres dedicar una canción A esa persona que te trae cacheteando en la bancheta compadre Compadre Entonces Y creo ya la mire Y ya va a ver Agarras el celular de Vintivo Agarras el celular Le marca y que le dices compadre Bueno Hey Fija Nadie va a pensar en ti mejor que yo Y vamos a cantar esta noche Voyse Fija Fuerte 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 Buena mi muñeca vamos a cantar esta noche Eso Vamos a bailar Nuestra papá no se tocó Que Dios está a tu lado Y a tu lado aquí no estoy Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Venga mi muñeca, vamos a tomar alcohol Tente un cigarro y se me pongo a favor Vamos por Chihuahua, así se disfruta mejor De ti está a tu lado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Y las chicas, ¿cómo lo cantan? ¿Cómo dicen? Pa' que sin hablar, no te quiero ver Tente un cigarro y se me pongo a hacer Eso, qué bonito Dime que así Tu cara a besar, tus ojitos ven Tente un cigarro y se me pongo a hacer No es así Y las oficiadoras que se oye seritas en vivo Yo la quiero ver, fija Quiere ser conjunto de Instagram Y Tu cara a besar, tus ojitos ven Ven a ti, dívete así, lograr a besar tus ojitos de peces y besos y solo tienes congénia de ti, no es así. Lo de la animación es, ¿en dónde está la raza sortera? Un pico de la lima bien dolida, así comenzó mi día, me tomé una cervecita para sentir dolor. Ya va a estar en la calor, le llamé a todos mis compras, conseguimos una troca, levantamos un asmor. Y de ser más visto, ya me siento mejor. Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo. Porque en medio de la peda una morrita bien buena me besó. Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte, que pase la botella que está todo a dar y leer. Los caballeros juegan. Y se me olvidó. Eta. 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 Las chicas solteras, mi primo, hoy se cansó en Guitlán con Chie. Con una raca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa. Ya estaban en el estrado cuando llegó el zopilote, ya estaban en el estrado cuando llegó el zopilote. Pidiéndole su galparo, rodado pero comprado, comprado con su dinero, ya está sequito el sombrero, ya está sequito el sombrero. Y dijo a su compañero, le dijo que se oiga el grito de las tóxicas, hoy se cansó en Guitlán con Chie. Con una raca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa. Ven, 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 ven. Y vamos a zapartarles abrazos con la raza. Como no nos invitaron varios estaban muy buenos Abajo de un parquecito, aviones correcaminos Arriba hay dos piedras botas, estaban los dos botas Echándose a nuevas cosas Y eres de Cerrito, mi primo Hoy se enganzó en nuestra coche Con nuestra recamosa, la hora de celebrar Vaya por la rumbo robosa, la hora de celebrar Vaya por la rumbo robosa Arriba hay dos, hay un poquito para dejar el primo Y todos los técnicos Nos da Claudio, Elu, Gomi, Chabadami y Juan Y el buenísimo Chuchis Tomay Piojo Y el Tompa, Tompa y Tompa Ok, ok mi primo Ahí le estamos complaceando los temas Los temas que nos están pidiendo los novios Que les complaceamos en esta noche Bueno, es ahí un tema que también le vamos a darles con placer Así que bueno, saludos a la gente que nos acompaña de Cerrito Adióma y el Tompa y el Tompa y el Tompa y la Ven面 ¡Esto lo dice! 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 ¡'Esto lo dice! ¡Esto lo dice! ¡Esto lo dice! ¡Gracias! Y se llama Nuevo Y se llama Compa Kike Hasta el Estado de México ¡Fuera de ver este récord! ¡Venga, cielo rayonoto! ¡Es mi corto de faría como de valida! ¡Eso! ¡Es el Conforto! ¡Internet! ¡Hazte hecho! ¡Suscríbete! ¿Estás un micrófono casi? Nos vemos esta noche La della del Estrella Al León Ese momento al ritmo del tercer sal y vamos a zapatear el sabroso 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 ¡Gracias! 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 ¡Se llama No Me Die Cuentara! Enviedad a la Reza de Laranjo Sonidos de San Pedro, los hermanos de Salud Axio No me di cuenta ni como, pero me enamoró Nunca imagino quererla como la quiero Y aunque a veces no sé cómo demostrárselo Quiero decir lo que siento con esta canción Hace tiempo que me quita y me hace enloquecer Tengo mi vida más completa si la tengo a usted Tienela conmigo para mí, eso no, no Quiero decirte mi corazón y satisfacción Quisiera que no te fueras nunca de mi vida Descompetida en mi alegría sin ti no sé qué haría Ya para que debo es que si estoy más que convencido Que tengo mucho más de lo que yo, lo que yo pedí Un cerco junto, éndale Y púrame los cerretos Y ahí te va la ñujita Ven cantarme la postura de tu cintura Sonido de tus ojos son una dulzura Quiero tenerte junto a mi pena en el tiempo Y en un futuro junto a ti es lo que Es lo que más deseo Con la paz Ya estamos seguendo el saludo La comandad a Martíncio Flores Hasta la arena maricana La cescura de mi compra Salud para María Salinas Y Elizabeth Bienvenido Saludos ¡Un torreza! para que no me quiten mi enemigo era el amor perdí ese amor por sol reclamare a lo tanto y tambien me di robarte me di que tantas tonteras de mi compañera Un momento aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón, su corazón Lastimado y ofendido, negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Guía Ranzona por favor ¡Fuerte! 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 ¿O se oye? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Por amor, corazón Lastimado y ofendido, negaba su cariño Ay, Dios mío, que de amor se regresó Y con el llanto en los ojos me abrazó y me dijo amor Puro arte, Dios Mi universo y mi destino es tu amor y tu cariño Guía Ranzona, por favor Y la rosa no fallera, síganlo bailando Eso, cállalo, 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 tigna Ay, Dios mío, saludo a la gente de Naranjo A la gente de San Danito, como a Quince, saludos cordiales Guayándolo, este caballo voy Segundo te cae a la cintura, tú eres La rienda, santo, venga, lo que voy Mucho tiempo encontrarme con mi morena El hilo, el puto, el puto, el curu, ven No pesquero un tequila para la cena De acuerdo yo he puesto riesgo mi suerte Para luego prenderme con este ambiente Que me toquen guapa con el acordeón El sonido curioso del saxofón Con la raza que goza este guapagón Y toda la noche con emoción Ok, vamos a mire un saludo a la familia Briseño A mi compa Bull Briseño Que se encuentra en la Unión Americana De parte de sus amigos de Conjunto Rienda Real Y vamos a seguir bailando con esto que dice Y suena más o menos así mi primo Y rosa compañera Vamos a bailar, venga, eso Y es el conjunto 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 ¡Suscríbete! La raza que viene de Río Verde, la raza que viene de Soledad ¡Venga! ¡Sigue bailando, sigue diciendo! ¡Un saludo para el Pedrito, para el Chachis, compadre! ¡Un saludo para la raza de la vaina! ¡Un saludo para la gente! Bueno, ya estamos enviando el saludo y les desean a la gente, a la gente que nos acompaña de la Unión Americana que está sirviendo, siguiendo de cerca a Conjunto Rienda Real están recomendando que sigan por ahí nuestras fechas Vamos a estar trabajando el día 29, el proyecto Jacksonville, Florida y vamos a estar trabajando el día 30, el día 31, y por supuesto el día 31 con Quimachón, con ahí también Florida Así que, la gente que nos está acompañando esta noche les estamos recomendando los temas de Conjunto Rienda Real y vamos a complacer selección de corridos para la gente de Joya de Luna en este día tan especial para los novios, en especial para la familia Muñiz Comadre Selección de corridos y dice Conjunto Rienda Real ¡Buenos voter! ¡Buenos voter! ¡Buenos voter! ¡Buenos voter! El amoreño les gritaba, que era hombre y no se rajaba Y cubrándose a la sierra, con lo adiós él perdonaba El amoreño les gritaba, brincando un cerco de alambre Todavía me sobra parte, bandidos y muertos de hambre El amoreño brinco el pase, florando como una bola ¿Cuál sería su mala suerte? Se le cayó la pistola El amoreño traiba parque, pero el parque no servía Y por eso en San Ignacio lo aprendió la policía Vuela, vuela, camita, para tener aquellos reos Aquí se ha acabado el corrido de este famoso amoreño Si hoy arrechidaron, también una supercuarta Ni una revisa llaméano, ni una del que resonaba Ahí en lo alto de la sierra, la fiesta se celebraba El conjunto que tocaba, le pone bonito ambiente El baile ha comenzado, entre las seis y las siete Los compas morros de rienda, complacean toda la gente Había cerveza y pelicón, también yo tan temado A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Se celebraban año luego, en un rancho de Durango Se miró la luz de un lado, al frente de un puentecito La gente se iba bailando, al ritmo del movimiento Cuando dijeron los guayos, se hicieron más poquito Con las armas en la mano, los que quedaron salían A encontrarse con la troca, y a los que de ella venían Los que venían en la troca, eran que te regalicían Había cerveza y pelicón, también chico tan temado A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Se celebraban año nuevo, en un rancho de Durango Mi raza compañera, sigue se divirtiendo Venga, de lo clásico lo mejor mi primo Y esto es tan que regla, compadre Venga Cervecita, de lo que le he desvelado De lo que le he desvelado, de lo cual es la cervecita Comprame un tequilita, de lo mejor pa' linchado De lo mejor pa' linchado, ya solo pasó en sequita Y vamos a zapatearle con el querreque de Cervantes Y nos queda la bota del primo Venga Venga, pa' la gente de San José de Cervantes Por ahí me le complacemos Pa' el pájaro de Zacatecas El vino y el aguardiente, guarda ese mejor licor Guarda ese mejor licor El vino y el aguardiente Yo digo que el aguardiente, porque soy borrachador Eborracha el presidente, porque la joven Que reque, que reque, que reque A ver toda la racita que anda guapagueando Queremos ver los sombreros arriba en esa noche Arriba los sombreros Me encuentro con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encuentro con la huesuda Ay, con la testaruda Los rebas del aguardiente La policía era cruda La marca será tu suerte Que reque Que reque La familia Briseña La casa de Nuñez Y por el agregor Es el conjunto Quétale En la patagana de Houston Andaban de comerciantes Andaban de comerciantes En la mano de la gestión Andaban de doloros Y que me les se le aguante Ay, pobrecito, que reque Gloria es una picante Que reque Que reque Que reque Que reque Ok, mi primo No se me cansa esta noche Siganle bailando, compadre Un saludo especialmente A los hermanos del equipo Estad técnico De los Ávila esta noche Saludazo a mis hermanos Con la raza compañera De lo clásico Lo mejor, mi primo Zapatene Que se oiga esa tarima, compadre En donde está la raza borracha Y desmadrosa Y esto se baila Esto dice así, mi primo Ahí va la familia Reyes De Rincón de Banda La gente que radica en Houston Bondeja, salud A los quince abrazos Sorpresa llegó el coyote Sorpresa llegó el coyote Cuando yo llego el coyote Y me arroba a ser mis pollas Y me arroba a ser mis pollas Pero yo llegué primero Sorpresa llegó el coyote ¡Venga mi primo! Y eso se hizo para bailar ¡Venga mi primo, compadre! ¡Oye, prensa, gozuela! ¡Eso! De Reino Santa Mauritua De Reino Santa Mauritua Señores, no hay un saludo Soy puro Tamaurribeco Soy puro Tamaurribeco Prima hermano del pedudo De Reino Santa Mauritua Sorpresa llegó el coyote Sorpresa llegó el coyote Cuando yo llego el coyote Y me arroba a ser mis pollas Y me arroba a ser mis pollas Pero yo llegué primero Sorpresa llegó el coyote Tengo una gallina avara Tengo una gallina avara Que siempre ha estado con él Tanto estar en el nido Tanto estar en el nido Tiene su bonito chueca Tengo una gallina avara ¡Oye, prensa, 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 pre llega con placer en esta noche la gente que viene de Houston y bueno pues ahí el saludo a la familia Briseño a la racita que radica María Florida también saludos, lo estamos invitando para que sigan de cerca la gira del conjunto oriental real por la Unión Americana así que vamos avanzando el tema que les está solicitando y vamos a complacerle grabaciones 2020 compadito, se llama tres minutos compadre se le estamos complaciendo en esta noche continuamos, tres minutos dice Amigos, si la veis cuéntame que yo no teneré que extraño con sus besos sus caricias sus miradas son por amanecer me asunto a crecer pero la quisiera otra vez me asunto a crecer no teneré rodillas me asunto a lastimar Sus pobres, sentimientos, corona y de vida Me ha olvidado ya, a mí no la necesito Mira lo que me estoy viendo, que sin su vida en su tormento Que mi espíritu me devuelva No pasa ni tres minutos Ella no va a llorar por ella Siempre estallar en la cabeza Tan solo tu cabeza, amor La vida, la vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Como tu madre, mi vida, mi vida, mi vida Que me estoy viendo Que me estoy viendo Que me estoy viendo Que me estoy viendo Siento que sin su vida es un tormento, que me perdones que vuelva a hablar, que son de tres minutos, y vuelvo a llorar por allá, siento estallar la cabeza, solo por su amor. Deje de vuelta y regresa vivo, deje de vuelta y regresa vivo. Siento real, a la raza San Pedro, los Hernández, están oficiando, saluditos hermanos. Siento real, a la raza San Pedro, los Hernández, están oficiando, saluditos hermanos. Siento real, a la raza San Pedro, los Hernández, están oficiando, saluditos hermanos. Siento real, a la raza San Pedro, los Hernández, están oficiando, saluditos hermanos. Siento real, a la raza San Pedro, los Hernández, están oficiando, saluditos hermanos. Siento real, a la raza San Pedro, los Hernández, están oficiando, saluditos hermanos. Y avanzamos sobre los temas, de los temas de petición que distribuimos como 10 kilómetros a pie, ahora todos mis rechazados a la luz Ahora ya tengas algo a ser, más de 10 kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña, que aún no cumple los 16 Quiente que jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo, me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa, siento la vida tan corta No te puedo yo de cariño amar Un solo beso tuyo, yo te invito de cariño Te abrazo con la felicidad 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 A la raza que me dice Mario la de Bala A la raza que me dice Mario la de Bala A la raza que me dice Mario la de Bala Y por el agastro récord Y ese conjunto ¡Víctor! A la raza de Cerrillo 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 El coco reyando, no quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco reyando, no quiero yo Ok, compañero, vamos a enviarle un saludo A la racita del invasor de San Luis Saludos a la compa Joaquín La gente por allá en Naranjo Saludos cordiales Bueno, le complacemos después de este correrazo En especial por ahí, también para mi compa Germán Saludos a la gente de los Ávila Servicios de San Luis Primo Una cameta color café y una expedition color blanco Alcá de los escenarios de los hermanos de los Ávila Están en su mano a favor A favor de mover a los propietarios De una cameta café y una expedition color blanco Saludos, primo, favor A favor de moverlo Urgente, primo Para que salgan personas Ok, compadre Tenemos una felicitación En especial para mi compa Daniel Reyes Que está cumpliendo añitos Muchas felicidades Que siga cumpliendo muchos años más Que Diosito lo bendiga, primo Con Juan Torrieta Real Que agradece A la gente que nos está apoyando esta noche Felicidades Daniel Reyes Saludos Ok, mi primo A ver para todos los festejados de día Con toda la raza cumpleaños Mil felicidades Para avanzarles con más temas La raza quiere pistear, compadre De los temas del recuerdo De los temas que danse mi primo Le enviamos, le presentamos Esto que dice Pero cuando era Escuché a ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi casa latina Lleva en vestido Y con mis alajas de oro Mano derecha Tuerno de chivo Y el otro Un kilo de polvo Mi buena tejana Botas de avestruz Y mi cinturón pimpiado Con buena limón Y un chaleco de venado Para que el santero Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me cierren Con mi último contrabando Si Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Y como grita la raza De joya de luna Mi primo En mi velorio No aman los amigos Los que anden en este rollo Llevan los platillos Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas También gallos finos Como hacen los buenos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Chingón cocodrero ¡Suélenle! Y que se vea la fiesta Mi primo ¡Venga! ¡Eso! Y para que lo siga bailando ¿De dónde están las chicas solteras? ¡Eso! ¡Venga! Y vamos a zapatearles sabroso De la música de conjunto ¡Bien, bien! Directamente de la tercera grande San Luis Potosí, México Y para que les zapatelle Sabroso, mija ¡Venga, mi primo! ¡Estamos que bonito Lo vean las chicas Y los caballeros ¡Eso! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Y rasguen a la bota, primo! ¡Venga! ¡Pic! ¿Quién se compone? ¿Quién se compone? ¡Internet! ¿Quién se compone? ¡Panteras! ¡Eso, compone! ¡Vamos a esta maravilla! ¡A la mesa y ser muy gordos, compadre! ¡Pero el grande récord! ¡Y nos nos amas a hacer esta raza Y es a la goza, compadre! ¡Y las chicas, cómo lo bailan! ¡Venga! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A la ventaja! ¡A la ventaja! ¡A la ventaja! Ahora con pavitos, abrazos Y se llame el dedo, Dios Para que le baile y le voce Y se llame el dedo, Dios 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 Dios Y se llame el dedo, 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 Dios A todas las parejitas, a toda la raza banquera, a todos los caballeros, a todas las muchachas de esta noche, como lo bailan, venga. Venga, sigan bailando, sigan entiendo, los temas de grabaciones, y esta noche le presentamos, la Chiri Huisca de Primo, y es del Conjunto Rienda Real, venga, eso. Hola, chicas presentes, las chicas que dejaron el novia en la casa, vamos a bailarlo. ¡Bella! 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 Y las chicas como lo bailan, eso, lo bailan, lo bailan, lo bailan, la monzana, eso. Y que muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, síganse divirtiendo, síganse a pasar lo mejor que pidió, los bendiga a ustedes, a los novios, muchas felicidades por la invitación, bien agradecidos, mil felicidades, mil bendiciones, los dejamos en muy buena mano, muchas gracias. Gracias, esto fue el espectáculo musical de Conjunto Riena Reinhardt, la fotografía del recuerdo, a mano derecha del escenario, fotografía del recuerdo, a mano derecha del escenario, les encargamos las redes sociales, visítenos en medios digitales, Conjunto Riena Reinhardt, muchas gracias, con permiso. Gracias. Gracias.